Un verde hermoso, un verde de hojas, y ahora justamente las hojas de los árboles están limpitas con el agua que la Madre Tierra, la Madre Naturaleza les envía. Así que bueno, abrimos la ventana y vemos quién nos viste. La abramos. Los árboles son poemas que la Tierra escribe en el cielo. Buenas tardes para todos. En esta ocasión los invito a conocer algunas plantas nativas características de la región que no son arbóreas. Por lo tanto son arbustivas, enredaderas y cactáceas. Así que bueno, vamos a hacer un breve recorrido por algunas especies características de la zona. Donde bueno, les iré comentando un poco cómo son las plantas en sí, su distribución en el país y su forma de utilización, ya sea zona alimenticia o medicinal. Bien, empezando un poco con las arbustivas. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que muchas de estas especies tienen un potencial ornamental. Por lo tanto ahí radica la importancia de que se conozcan, ya que pueden ser usadas en las casas, en los jardines. Empezando con este listado de plantas, las que voy a nombrar arbustivas son el moradillo, el palo amarillo, la gaña de perro, el cucharero, el centilcampo y el piquillín. Bueno, empezando por el moradillo, puedo comentar que es un arbusto que puede alcanzar los 3 a 4 metros de altura. Tiene hojas simples, pequeñas, verdes oscuros, perennes, eso quiere decir que no las pierde, tiene las hojas todo el año. Y también tiene una particularidad, esta planta, de que en la misma planta suele tener hojas de diferentes formas. Por lo general son alargadas la mayoría, pero suele tener algunas hojas redondeadas. Posee llamas rígidas y posee espinas también. A nivel de flores son muy pequeñas, se disponen de racimos, son de color blanco-verdoso. Básicamente florecen en el verano, de la primavera y verano. Sus frutos son de color morado, de ahí deriva el nombre común que se le da, el moradillo. Sí, básicamente la importancia de esta planta como una vegetal rádica, en que tiene, digamos, una similitud al ligustro, para, digamos, hacer cortinas vivas, muy similar, ya que o acepta, digamos, la pudo de formación, y, digamos, no sufre ningún daño al planta. Por lo tanto, se lo puede hacer perfectamente para cercos vivos, ser utilizado. Y, además, ofrece el tema de que tenga las hojas permanentes todo el año, algo muy positivo, digamos. Es una especie muy característica de lo que se haría en toda la región chaqueña, ¿sí? Bien. Comentando un poco, qué otras especies tenemos, vamos a comentar sobre el palo amarillo, que es una especie, un arusto típico de la zona, de dimensiones pequeñas, de 1 a 3 metros de altura. Lo que más se conoce del láser amarillo es, por ahí, la flor, que es en forma de espiga piramidal, sería. Sería como una espiga para arriba, sería. Eso es una espiga piramidal, tiene un olor muy chico, que es similar, digamos, como a la flor de jazmín, algo así parecido. Y es muy malífera, ¿sí? Las abejas la buscan mucho. Estas pequeñas plantas son muy comunes, bueno, en las orillas de los caminos, en terrenos medio modificados, van a ser bastante comunes. Tienen un potencial ornamental, básicamente, por sus flores. Son muy aromáticos, además, presenta la característica de que presenta un follaje semiperenne, digamos, pierde alguna hoja en inverno, pero, en general, le quedan algunas hojas y carece de espinas, ¿sí? Bien, comentando otra planta, con fines ornamentales, la lagaña perro, que es, por excelencia, una planta que ya se está ganando un lugar, debido a su belleza, digamos, ya sea de las flores, tiene hojas compuestas de gran tamaño, así como sus flores, que son muy vistosas, son grandes, en forma de espiga piramidal, de color amarillo y rojo. Y puede tener una altura de uno o dos metros de altura, básicamente, y la planta se hace ancha, un metro y medio de ancho, se puede hacer, digamos, por lo tanto, bastante compacta la planta. Es una especie que, digamos, por su vez, ella se está ganando mucho, mucho lugar en la ornamentación. Además, carece de espinas, que es algo también que por ahí la gente se deduce más. La floración se da en primavera y verano. Es una especie también muy común de la zona, presente en gran parte del país, básicamente en el ámbito chavaqueño. Y es una especie demandante de sol, digamos, para tener en cuenta la obra de plantación, son plantas demandantes de pleno sol, digamos. Bien, otra especie muy característica de la zona, incluso más que las demás, digamos, es el piquillín. El piquillín es un arbusto de estos dos metros de altura, en forma arbustiva, digamos, ya más extendidas, con espinas pequeñas y rígidas. Las flores son casi imperceptibles, son muy pequeñas, coloradas marido verdosas, pero los frutos son los que siempre se ha, digamos, identificado esta planta, que por lo general son de coloración rojo y consisten en una pequeña drupa, digamos. Son frutos individuales, pequeños tamaños rojos, por lo general. Pero también hay algunas variaciones que suelen ser de color amarillo, hasta que van de color negro, digamos, color rojo oscuro a negro, ¿sí? Y florece, por lo general, cuando hayan que la temporada, posterior a septiembre, digamos. Los frutos son comestibles, así como también se obtienen tinturas utilizando las raíces. Hoy en día, digamos, por ahí ya no es tan como ver las zonas yugurales, pero bueno, es una especie bastante reconocida, digamos, históricamente. Y al ser diseminadas sus semillas por las aves, es común verlos, digamos, ver ejemplares en la orilla de los alhambra, digamos. Bueno. Hablando un poco de otras plantas, tenemos el llamado Sendilcampo. El Sendilcampo es una especie, un arbusto sin espinas, ¿sí? Generalmente habitan en ambientes húmedos, por lo tanto lo encuentro naturalmente muy cerca de las cunetas, o zonas bajas. El país se distribuye en la zona central y noreste, de 1 a 4 metros de altura. Hay de follaje semiperenble, tiene hojas compuestas, de llamas, por lo general, color rojizo-negra, ¿sí? Las flores son amarillas, son muy vistosas, dispuestas en racimos. ¿Sí? Tiene una gran potencia como especie ornamental, así que van a tener en cuenta. También una especie heliofito, digamos. Es una especie, digamos, que necesitan el pleno sol, tiene que estar en el sol. Bien, otra especie, que también identificamos en la región, es el cucharero. Es un pequeño arbusto, de 1 a 3 metros de altura, que es bastante ramoso, de hojas muy pequeñas y compuestas, verde oscuro, perennes, ¿sí? Digamos, permanece todo el año con las flores, con las hojas, ¿sí? Sus flores, son individuales, más bien en forma de pequeña campana, de color amarillento. Por lo general, florece a partir de noviembre hasta enero, ¿sí? Sus propiedades son variables, por lo general, se utilizan en medicina tradicional. Esta especie, es muy común verla, en el sotobosque, que sería en la sombra, del monte, digamos, debajo de los árboles. Por lo tanto, a nivel, digamos, de la ubicación, si uno quiere tener el jardín, esta planta perfectamente, se adapta a estar en la sombra, es más, puede estar en el sol también, pero se desarrolla mejor, en un entorno sombra. En ese sentido, bueno, es una, para tener en cuenta, ya que son pocas las especies, que se arrollen en la sombra, más bien. Así que, bueno, considerarles una especie, también, sin espinas. ¿Sí? Así que, bueno, una planta más, en la lista. las arbustivas, básicamente, sería un breve recorrido, por estas, por estas que he dado, son, serían, por ahí, una pequeña selección, de las más típicas de la región. Ahora, brevemente, quería pasar, son las cactáceas, de las zonas, nativas, que tenemos, a dos especies, características, son el químilo, ¿sí? y la tunilla. Hablando un poco, de lo que es el químilo, que es el químilo, es una especie, una cactácea arborescente, se puede decir, de un metro y medio, a tres metros de altura, muy similar, a, en apariencia, y con textura, digamos, de lo que son las pencas de tuna, ¿cierto? Por ahí, todos, conocemos más. Aunque, claramente, difiere de esta, ya que, el químilo, presenta en cada palma, de tres a cuatro espinas, de color gris, de gran tamaño, digamos, espinas rectas, de gran tamaño. Sus floración, son rojas, y, cloros generalmente, desde fines de agosto, a febrero. Es común, en suelos degradados, y, naturalmente, se, distribuye, por el, el chaco seco, y el espinal. Sus frutos, tienen propiedades alimenticias, también. Y, también, se utiliza en la zona rural, históricamente, se lo ha utilizado, para el alimento de ganado, a las palmas, en época de escasez, digamos. Por otro lado, tenemos la tunilla, que es una cactácia rastrera, ¿sí? Quiere decir, se va expandiendo, sobre el suelo, en la altura, crece muy poco, va a crecer, 40 céntimos de altura, no más que eso. bueno, sus flores son amarillas, forma, digamos, se rastrean, forma matas, generalmente, forma matas. Y, sus flores son amarillas, y, sus frutos, son de color rojo, rojos. Florece, de octubre, a febrero. Y, sus, bueno, frutos, tienen propiedades alimenticias, ¿sí? que es una especie característica, del chaco seco, y también, de serrano, digamos. Y, en espinal, también es muy común verlo. Bien, ya por último, dando un breve recorrido, por lo que serían, las, enredaderas, típicas, de la región, por lo menos, quería nombrar dos, que son, la pasionaria, una especie de amplia difusión, en centro y norte del país, y el brotal o la papa del aire, ¿sí? Ambas especies, sea la pasionaria, es muy, tiene, es utilizada, ya sea, como ornamental, por sus hermosas flores, que tiene, flores grandes, de gran tamaño, color gris, color, digo, azul, violáceo, y, sus frutos, que se le llama, granadina, se le sabe llamar, son comestibles, por lo tanto, tienen muchos usos, digamos, usos variados, ¿sí? Y, además, una planta, una ya quiere mayor cuidado, una llegadera, puede llegar hasta 5 metros de largo, ¿sí? Y, bueno, es una especie a considerar, para, para embellecer nuestros jardines, por otro lado, tenemos al brotal, o la papa del aire, que esta planta, se le, comen los frutos, y las raíces, es una planta con tubérculos, digamos, se produce de esa forma, puede llegar, de, de unos 6 metros de altura, ahí se va extendiendo, digamos, y, bueno, sus hojas son simples, sus flores son en forma de espigas, color blanco, y, bueno, a nivel ornamental, es una especie vistosa, y, tiene potencia alimenticia, pues, se pueden comer sus hojas, decocción, digamos, a través, haciendo, digamos, un sustituto, lo que sería, la acera de esa planta, perfectamente, se le, se come las hojas, por decocción, hacer cuento, por experiencia propia, y, bueno, el tubérculo, también se consume, la verdad que no lo consume, pero se dice que el tubérculo, también tiene la misma propiedad, para consumir, así que, bueno, es un breve recorrido, por, por especies no arbóreas, típicas de la región, que le, he dado, y, bueno, para haber aportado algo, para despertar ideas, para mejorar, nuestros jardines, con las especies nativas ornamentales. Ha visitado, como no se presentó, al inicio, el profesor, Darío Medina, y quien nos acompañó, también, en el primer programa, en una de las ventanas. Sí, ahí hablo, en el caso, de las dos últimas, especies, ¿no es cierto?, de las dos herederas, la de la pasionaria, también se la conoce, como murucuyá, es muy rico en dulce, y en el caso, de la papa del aire, si ustedes buscan en Google, van a encontrar recetas, para comidas saladas, y para dulces, los dulces son exquisitos. Así que bueno, ahí tenemos ya, para ornamental, de nuestro jardín, espacios verdes, con arbustivas, enredaderas, y cáctases. Bueno. ¿Y te parece que vamos a la música? Sí, vamos a cerrar esta primera ventana, escuchando a entraña de...